Mi troquita A ver, aquí está A ver, aquí mi vestuario Ay, el aire Mi vestuario Right here, right here Vestuario A ver, ya dije Blusa Chukini No sé si me salió Esto Chukini México Leggings Decorado Chus Velo Y atrás Adelante Velo Chukini Chukini Ok Alright, let's go Chukini